El satélite Francisco de Miranda Las fotografías serán mostradas por el presidente de la república, Hugo Chávez Frías. Proceso que dura algún tiempo, algunos minutos, algunas horas, incluso dependiendo de la resolución. Y que los equipos, tanto el venezolano como el chino, están muy contentos. Pudiésemos incluso confesarles que el equipo chino está tan contento como el venezolano por la calidad y la resolución de las imágenes que estamos obteniendo con el satélite Miranda, nuestro satélite de percepción remota. El satélite Miranda está a una altura de 639.5 kilómetros, posición que mantendrá por cinco años en la órbita terrestre. De manera que nosotros vamos, en este sentido, en un proceso de profundización del uso de las tecnologías para el bienestar, para satisfacer las necesidades de los venezolanos. Este proyecto innovador permitirá a los venezolanos visualizar e interpretar de manera gratuita imágenes tomadas del territorio nacional. En aproximadamente tres meses, Venezuela tomará el control del satélite Francisco de Miranda, operación que se realizará desde la base aeroespacial Capitán Manuel Ríos, ubicada en el municipio Julián Mellado, Estado Huarico.